Hola a todos, bienvenidos a otro video. En esta ocasión tenemos un calentamiento de fútbol de nivel profesional. Se trata del Atlético de Madrid. El preparador físico es el profesor Óscar Ortega, conocido mundialmente como el profe Ortega. Uno de los mejores, si no es que le mejoren todo el mundo en lo que se refiere a preparación física. Y aquí lo van a ver en este video. Cómo calienta este equipo es una cosa espectacular. Con qué entrega, con qué profesionalismo, con qué dinamismo. Es un ejemplo a seguir. Si ustedes van iniciando en esto del fútbol, si ustedes quieren llegar a ser profesionales, tomen esto como un ejemplo, como lo que debes de hacer tú antes de un partido. Si tú buscas videos aquí en YouTube, por ejemplo, de cómo calienta el Real Madrid o el Barcelona, vas a ver qué diferente es, sobre todo respecto a los del Real Madrid. Yo he visto varios aquí y la verdad, con qué pereza, con qué desgano calientan los jugadores. Muy, muy diferente a lo que tú vas a ver aquí con los jugadores del Atlético de Madrid. No en vano, no es casualidad que hayan tenido tantos éxitos los últimos años. Es un equipo que tú le puedes ganar en técnica, en táctica, pero en lo que es entrega, lo que es dinamismo y lo que es preparación física, no hay equipo en el mundo que se compare con este Atlético de Madrid. Más o menos un calentamiento profesional dura entre 20 y 25 minutos, más o menos. En este caso, yo omití la parte del toque de balón, porque es una parte que no tiene mayor ciencia. Son cosas que todos sabemos hacer. Pase corto, cambios de juego, pase largo, un poco de tiro a gol. Pero las partes importantes de las que hay poca información, si es que tú no tienes un preparador físico que te asesore o si nunca has tenido la oportunidad de entrenar a buen nivel, pues aquí están. Está la parte de movilidad articulada, la parte de elongación. Todo está perfectamente explicado. Te va a ir apareciendo ahí el texto de qué es lo que están haciendo los jugadores, para qué lo están haciendo. Y como digo, es un verdadero ejemplo a seguir lo profesionales que son estos futbolistas. Espero que les sirva, que les sea útil. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!